En Michoacán, tres personas murieron y 14 más resultaron lesionadas como saldo de un accidente carretero entre un autobús de pasajeros de la línea ETN y un tráiler. Los hechos se reportaron sobre el kilómetro 232 de la autopista de Occidente, vía que comunica a México, Morelia y Guadalajara. Según versión de los pasajeros, un tráiler propiedad de una empresa refresquera invadió carril contrario y chocó contra el autobús en el cual viajaban miembros de una sola familia y cuyo destino era Zapopan para acudir a una graduación escolar. Las personas fallecidas fueron identificadas como Georgina y Arely, esta última de 25 años quien se graduaría este miércoles. También murió el segundo operador del camión de pasajeros quien viajaba en el camarote. Los lesionados más graves entre ellos los choferes del autobús y el tráiler fueron trasladados vía aérea a diversos hospitales de la capital michoacana para su atención médica. ¡Adiós!